¿Qué falta se puede apreciar aquí? Aquí hay varias, primero es que nos le he emitido la boleta de pago, que debe ser todo pago, debe ser cancelado en la caja del hospital, es la primera falta y es una falta bastante grave. La segunda es de que en las especialidades se está firmando un médico general para todas las especialidades como son otorrinos, homología y psicología, que no debería de ser. Pero vamos a tratar, estamos viendo nosotros para que el señor podamos solucionarle lo que es la queja presentada. ¿Este empresa hace cuánto tiempo que tiene convenio con él? Eso sí tendría que coordinarlo con lo que es la dirección, yo no podría darle mayor... Guaral.p Eso tendría que verlo la dirección, eso tienen que manejarlo ellos, lo que es por mi parte, yo sí tengo que levantar un acta. ¿Qué le ha manifestado a la señorita? ¿Por qué no le ha entregado boleta? Lo que pasa es que ella indica que son varios exámenes, no solamente el que el señor tiene, sino tiene por recoger el otro resultado que llamó justamente a una señorita y le dijo que ya está a sus resultados del señor. Es por eso que el importe no le ha otro certificado más, que no pertenece a lo que es la parte de... ¿Un solo médico por todos? Eso es algo irregular, ¿no? Eso está mal, no es lo correcto. ¿En todo caso es algo que se ha estado haciendo anteriormente? No tenemos conocimiento, es la primera vez, la verdad que en mis manos viene un caso como este. No tenía conocimiento de que se estaba haciendo. Podría ser que sí, como también podría ser que no. No es un médico del hospital. No, no es un médico del hospital definitivamente, como ustedes han podido ver en lo que es el sello del médico, es el dueño, dicen, del service, ¿no? No es de aquí. ¿Podrían estar presentando otros casos también aquí? Podrían ser, pero para eso nosotros vamos a tratar, la verdad es que no tengo conocimiento. Ahora, en cuanto a la tarifa, ¿es normal el precio 115? No, por eso es que 60 soles. Se ha estado realizando lo que es el examen médico a los taxistas por 60 soles. No, no es... Justamente la señorita lo que manifiesta es que es la suma, 55 soles por otro examen más, ¿no? Que le han hecho... Es un examen de manejo. ¿Pero examen de manejo aquí? No, no, no. Justamente es afuera, que el señor lo tenía que ir a recoger fuera. Ella la ha cobrado, ella la ha cobrado, en el local, dentro de las instalaciones del hospital. Cosa que es irregular también. Por supuesto, es totalmente irregular. ¿Guarán? ¿Sarco, esta oficina va a seguir funcionando pese a ello? Como le digo, yo no le podría indicar lo que es...